Tú Y Con los ojos cerrados De seguir Si yo busqué dolor Lo comprendí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intenté No me quedan Ganas de sentir Llegas Cuando estoy A punto de olvidarte Busca Tu camino en otra Parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Hoy estoy mejor Sin ti Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca Busca tu camino en otra Parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Sin ti Mientes Paco enfrentando a Hanser de Guatemala, Guatemala, Azteca, Guatemala Apoyando a Hanser Y todo Sonora Ya vimos como estaba apoyando a Paco No 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 No